En abril, la cultura se toma el 13C. Recorreremos las calles y conoceremos diversos lugares y artistas junto a la bicicleta. Nos dejaremos llevar por una buena conversación con nuestro emblemático Off the Record. Descubriremos los secretos de los artistas del puerto en Bar Paraíso. Y todos lo acompañaremos con lo mejor del jazz en vivo en sesiones en telonios. Llega abril con estrenos mil. No te lo puedes perder. Siempre por 13C.